Juntos pasamos el rato con sueño y con hambre Acostados en el suelo de un mundo invernal El césped húmedo y frío, el viento y la tarde Nada impidió que nos pusiéramos a charlar Entre palabras, recuerdos, miradas y nubes Un sentimiento curioso y un tanto hormonal Junto nuestros cuerpos y formo aquella pregunta Que desencadenó un mar de besos torrencial Puedo darte el beso que tanto deseaste Como ese que me diste vos Regalarte mi conocimiento y caer al abismo los dos Y si es parte de este plan maestro Que nos encontráramos los dos Estaría más que satisfecho abrazándonos ¡Gracias! Puedo darte un beso, tú me preguntaste Y este idilio de pronto empezó Y entre vista y vista me gustaste Y tu arte atrapó mi atención Y cien miles de cuadros pintaste La sinfonía que vio nuestro amor Orgulloso estoy de aquellos pasos Que descontó tu voz ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!